Dios te bendiga, mi nombre es Mayra Vargas, soy la pastora del Poder del Evangelio y esta mañana te quiero invitar a este programa, estamos unidos por el amor de Cristo y esta mañana aprenderás a cómo ganar batallas, así que te veo pronto, Dios te bendiga. Dios te bendiga, esta mañana estoy aquí trayéndote una palabra hermosa, el Señor me dio palabra para compartirla contigo sobre todo porque estamos en el último lunes de este mes de enero 2024 y el calendario, el tiempo sigue así es que hoy la palabra de Dios que te voy a traer es cómo vas a ganar batallas, el Señor me dio palabra y si tienes tu Biblia me gustaría que abrieras tu Biblia en Efesios, vamos a trabajar con Efesios 6 del 10 al 18 así es que te doy tiempo para que saques tu Biblia y para que si no la tienes contigo apunta los versículos que te voy a dar porque te voy a compartir mucha escritura y todo es para que esta mañana seas equipado y sepas cómo ganar todas las batallas, amén. Vamos a orar para recibir el mensaje del día de hoy y para darle la bienvenida al Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo a ti damos la honra y la gloria, te doy la bienvenida para que te puedas tú manifestar en esta conexión que tú puedas obrar con el pueblo para que el pueblo sea libre esta mañana, para que no haya ninguna interferencia para que tú cubras todo con la sangre de Cristo Jesús y para que el pueblo de Dios sea libre y sea equipado esta mañana, amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana también te quiero invitar para que te conectes a la línea de oración, estamos en el área 915-532-8518 y nos puedes llamar, nos puedes llamar para pedir oración, nos puedes llamar para testificar lo que el Señor ha hecho en tu vida, nos puedes llamar si tú quieres dar una donación de tu corazón que quieras sembrar a esta tierra fértil para que sigamos con programas que te van a seguir edificando, amén. Así es que ahí está el número de teléfono en tu pantalla y mi nombre es Mayra Vargas, soy la pastora del Poder del Evangelio, mi esposo es Hugo Vargas, el pastor de la iglesia y nuestra iglesia es bilingüe, estamos en el 2200 Li Treviño, estamos en frente de Hank Saisco, así es que no te puedes perder pero te invitamos, si tú no tienes iglesia, si no tienes iglesia, casa donde tú vas, te invitamos para que te congregues, amén. Bueno, esta mañana quiero platicarte, quiero traer el tema de la armadura de Dios para el cristiano y primero quiero leerte la escritura y por segundo quiero entrar en detalle para cubrir todas las partes de lo que es la armadura porque vemos de que hoy en día nos falta, nos falta equiparnos como pueblo de Dios, ganar batallas porque estamos en tiempos donde pase lo que pase en el resto del año o el 25 o cualquier año que venga más delante, tenemos como pueblo de Dios que saber nuestra autoridad, nuestra posición, nuestra identidad en Cristo Jesús porque te recuerdo que la batalla fue ganada con Cristo Jesús cuando Él fue a la cruz del Calvario y Él dio su vida por ti y por mí, entonces eso derretó al enemigo, eso es lo que nos atrae a ti, lo que es la salvación, pero también tenemos que ser equipados porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda buscando a quien quiera devorar para matar, hurtar y destruir, es su misión, es lo que el enemigo quiere, amén, pero hoy no, hoy los hijos de Dios son equipados para levantarse con poder y autoridad por medio del Espíritu Santo, amén. Así es que aquí en el Efesios 6 del 10 al 18 es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está mandando esta palabra del Señor y dice, por demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, te lo voy a repetir porque eso es poderoso, amén, eso es para ti, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, el poder del Espíritu Santo, amén. Revestíos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las incidas del diablo, entonces el diablo es tu enemigo y tú tienes que siempre estar preparado y revestido correctamente para que puedas pelear y puedas ganar batallas, amén. Entonces el versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre, ni hueso, ni carne, ningún humano, nuestra pelea no es con los humanos, ok, pero sí contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces voy a pausar aquí rápidamente porque, sabes, a veces hay peleas entre familias, hay peleas entre hermanos, hay cosas que pasan, verdad, porque eso es algo que el humano tiene, pero aquí la palabra de Dios nos dice, esa no es tu pelea, ¿qué está atrás esa pelea? ¿Qué está atrás lo que pasó ahí que causó división, que causó el enojo, la ofensa? ¿Qué es lo que está ahí atrás? Entonces nuestra pelea no es con el humano, porque las almas son del Señor, hay que buscar que las almas se salven, pero tu pelea es contra todo espíritu inmundo, lo que está atrás, lo que está cauceando esa división y ese problema. Entonces recuerda eso, eso es muy importante, amén. Versículo 13, por tanto tomad la armadura de Dios y ponerte la armadura de Dios es para qué, para poder resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Conoce tu posesión para ganar las batallas. Entonces aquí es importante, te vas a poner la armadura y la armadura no es algo que te pones y te quitas, ponte la armadura todos los días, confiado de que tú estás siendo vestido, revestido para ganar batallas por tu autoridad, por tu posición en el Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo va a entrar a describir lo que es la armadura y yo te voy a describir cómo hoy en día es importante para ti, para mí. Pero lo que quiero que veas aquí es de que el apóstol Pablo veía un soldado romano y él lo veía y el Señor le daba palabra, el Señor le daba revelación de cómo era importante cada parte de la armadura, lo crucial de protección de cada persona, cada cristiano para poder tener cobertura y para poder pelear batallas. Porque los soldados romanos, ellos eran entrenados a pelear físicamente, pero luego traeban vestiduras que en caso de cualquier cosa, cualquier ataque, ellos estaban vestidos correctamente. Entonces, versículo 14 dice, Estad pues firmes, dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Entonces la primera parte de la vestidura es la verdad, que tú tengas el cinturón de la verdad puesto, porque como creyentes y como cristianos siempre tenemos que caminar con integridad, con la verdad. Entonces ahorita lo voy a detallar un poquito más, pero vamos a ver aquí que la primera parte de la vestidura es ponerte el cinturón de la verdad para que todo lo demás caiga en posición correctamente. Entonces dice, y revestidos con la coraza de la justicia. La coraza es lo que va aquí enfrente. Y dice, en todos tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. O sea que el enemigo no solo te manda dardos, no solo manda flechas, pero encendidos con fuego. Él no está jugando. Él te ataca, pero te va a atacar con dardos encendidos. Y tienes que tener, tienes que tener el escudo de fe puesto, siempre con protección. Amén. Y con esto vas a poder apagar los dardos. Ahora el 17 dice, también tomar el yelmo, o sea que es el casco de la salvación. Y después tomar la espada, la espada que es la palabra de Dios, tu Biblia, tu palabra, la verdad. Y dice, con toda oración, escucha el 18, porque el 18 es importante. No solo te pongas la armadura, pero qué es lo que te va a ayudar a que todo funcione correctamente con toda oración y súplica. Orad. En todo tiempo, ¿dónde y cómo? En el espíritu. Porque tu pelea no es carnal. Tú no estás peleando con otro humano, tú estás peleando en el ambiente espiritual. Por lo cual, tienes que en todo tiempo estar orando en el espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, aquí la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos habla es de la vestidura y la importancia de cada parte que te vas a poner como hijo de Dios. Pero no solo es vestirte, es ponerla en acción. Ponerla en acción quiere decir que cuando tú vas a entrar en guerra espiritual, de que tú sientes que algo te está atacando, tienes que saber qué parte de la armadura tienes que constantemente proteger y con qué atacar. Pero también tienes que saber que tus rodillas, tus rodillas tienen que estar en el piso, peleando, peleando en oración y velando. Porque ¿qué pasa cuando uno no vela? ¿Qué pasa cuando no tienes una vida de oración? Si el Señor te levanta a las 2, 3 de la mañana y tú no te levantas a orar, aunque te quedes ahí en tu cama, pero que digas, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo dormir? Que tú te levantes y escuches la voz de Dios y seas obediente, porque la obediencia es importante. Y cuando tú oras en el espíritu, en el espíritu, porque es importante, cuando tú oras en el espíritu, tú empiezas a abogar por tus hermanos, porque ahí el Señor te va a dar revelación, te va a traer un hombre, te va a traer la cara de una persona. Y eso va a ser tu momento de que tú digas, este hermano requiere oración, esta hermana, quizás mis líderes, mis pastores requieren oración. Y ahí el Señor te va a usar como soldado de este remanente de los tiempos finales para ganar batallas. Porque no es solo leer este versículo y que tú digas, es la armadura de Dios para el cristiano, ¿ok? Pero la armadura de Dios tiene que ponerse en acción, tienes que usarlo. No puedes tener ahí su Biblia que tenga polvito, que no la uses, porque es una arma, es una arma letal contra el enemigo. Entre más preparado tú estés, más letal tú te haces contra el enemigo. Así es que conoce tu posición como cristiano. Ahora, vamos a entrar en detalle. Y tome notas aquí. Ahora, el cinto de la verdad. Entonces, vamos a hablar de, ¿por qué lo hay? ¿Cuánto creyente hay que ya aceptó a Jesucristo? Pero no conoce lo que es que siempre tiene que guardar el cinto de la verdad. Un cristiano, un cristiano no puede mentir. Si tú conoces a un cristiano, o si tú mismo eres un cristiano que batallas con mentiras, si eres mentiroso, si calumnias, o si robas, entonces no tienes el cinto de la verdad. Es lo que falta. Y sin el cinto de la verdad no puedes ponerte las otras partes de la armadura, porque Dios es la verdad. Dios es la verdad. Y los mentirosos son hijos del mentiroso. Entonces, ¿quién es tu Dios? Es que el cinto de la verdad es crucial. Y la razón por la cual la verdad es vista como un cinturón, es porque la verdad es lo que mantiene unida toda la armadura. Y esa unidad es importante, que toda armadura esté conectada a un bajo presión. Porque un soldado, cuando va a entrar en pelea o en guerra o cualquier cosa, que tiene que entrar a su asignación, a su llamar, lo que el Señor lo llame, si no trae el cinturón, no va a poder traer toda su armadura. Y ahí va a caer preso del enemigo. Y el enemigo va a atacar. ¿Por qué hoy en día hay tanto cristiano que es oprimido por el diablo? Porque hay cristianos que todavía batallan con el alcohol, con pornografía, con chismes, con cosas que son contra Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la armadura de Dios. No están puestos en posición como hijos de Dios. Y si viene el enemigo a atacar, los tumba. Los tumba. Por eso es que el enemigo tiene a mucho pueblo del Señor en cautividad. Y eso es lo que tenemos que cortar. Tú y yo no podemos permitir que el enemigo venga y haga lo que él quiera cuando derrotado está. Amén. Ahora, quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en Salmos 15, del 2 al 3. Apunta esto porque los versículos del día de hoy te van a edificar. Y si por cualquier motivo no tuviste tiempo de apuntarlos, busca el video de regreso en YouTube, busca las predicaciones, abre tu palabra, lo más importante, y vuelve a estudiar para que seas equipado. Ahora, dice Salmos 15, del 2 al 3. Dice, el que anda en integridad y obra con justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Ese, ese es el que trae el cinturón de la verdad. Así es que ponte el cinturón de la verdad esta mañana en el nombre de Jesús. Ahora, la segunda parte de la vestidura, de la armadura del Señor, es la coraza. Entonces, la coraza, como principal función, tiene de proteger los órganos vitales, porque es lo que va aquí enfrente de un soldado. Y es tan importante porque cubre todo lo que es vital, que son los pulmones, donde tú respiro libremente, respiro, respiro, porque tengo la unción del Señor. Donde tienes el estómago, donde tienes el estómago, donde tienes el hígado, donde tienes el corazón, el corazón. Entonces, los hombres que no tienen la coraza, ¿qué pasa cuando el enemigo manda un dardo, una flecha y ataca? Oh, me lastimaron el corazón. Oh, es que fue la iglesia y me trataron mal. Oh, es que esa palabra, el corazón, el corazón está sin protección. El corazón está sin protección. De que te llegan enfermedades, de que te llega todo tipo de cosas al corazón, a los pulmones. ¿Por qué? Porque no tienes la protección correcta. Ahora, dice la palabra de Dios en Marcos 7.20, dice, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y si no tiene protección, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen, ¿qué? Los malos pensamientos, sale del corazón, sale del corazón. Dice, del corazón salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños. Y todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Ves la importancia de ponerte la coraza? Porque la coraza es tan importante para proteger tus órganos físicos y espiritualmente. Porque tu pelea es espiritualmente. Y si tú te pones esa coraza espiritualmente y te armas, el enemigo te puede mandar todo lo que quiera, pero ay, no te va a tocar, no te va a tocar porque vas a tener la protección. Amén. Así es que apunta los versículos. Amén. Dicen Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, mana la vida. Lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú planeas, ¿de dónde crees que viene? Del corazón. Hay veces que uno dice, ay, esa hermana se la pasa con el chisme. Todo lo que habla es chismerío. Ay, esa hermana no ha sido todavía transformada. Le falta la coraza, pelea por tu hermana, ora por ella, Señor. Que la coraza del Espíritu Santo caiga sobre mi hermana para proteger su corazón, para proteger sus órganos, para que ella pueda funcionar de una manera de que de su boca salga vida. Y esa debe ser tu oración para poder orar unos por otros. Amén. Otra parte de la armadura es el escudo de la fe. El escudo de la fe. Siempre tienes que traer el escudo alto, levantado. La fe siempre tiene que ser lo más importante de la vida de un cristiano. Es importante. Y lo que dice aquí la palabra de Dios, dice que el escudo de la fe, en Efraeos 11 de 6, dice que sin fe nadie agradará al Señor. Amén. Entonces, la fe, esto es para poder apagar todos los dardos, todas las flechas encendidas del enemigo. Porque muchos no saben, piensan que el enemigo opera como va a operar, pero no se dan cuenta que él no manda flechas, no más por mandar flechas. Él manda flechas con fuego para destruirte. ¿Por qué? Porque tú eres enemigo del diablo, porque él es enemigo de Dios. Así es que que tu fe siempre esté al tope. Porque tu fe es lo que te llegará a ganar batallas. Amén. Dice la palabra de Dios que la siguiente parte de la armadura es el casco, o sea, el yelmo de la salvación. Entonces, dice, es importante que tu cabeza siempre esté protegida. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que pasa por tu cerebro? Porque el cerebro tiene muchas funciones, que manda señales al resto del cuerpo, a tu espalda, a diferentes partes. Entonces, ¿qué corre por tu mente? ¿Venganza? ¿Venganza o liberación? ¿Qué corre por tu mente? ¿Algo malo o bendiciones? Entonces, si en tu mente tienes imaginaciones que vienen del demonio, que no son de Dios, eso no viene de Dios. Eso quiere decir que tu casco no está puesto. Tu casco de salvación. Si tienes ansiedad. Si tú batallas con dormir, con cualquier tipo de problema para dormir, ansiedad, depresión, si tienes exceso luto porque perdiste a alguien, algo está mal. Algo está mal. No traes el casco puesto. Tienes que ponerte el yelmo. Amén. El yelmo de salvación para cubrir cada pensamiento. Y como dice la palabra de Dios, en 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo, escucha esto, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo Jesús. Que te quiera atacar el enemigo con tu mente, repréndelo. Este pensamiento que me está llegando, me llegó un pensamiento de lujuria. En el nombre de Jesús, te tomo cautivo, te ordeno que salgas fuera. Ponte el casco, el casco de la salvación, que es lo que a ti te va a traer la liberación constante. Y dice aquí que la siguiente parte de la espada es el espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Así es que esta es la arma ofensiva, ofensiva. Entre más tú conozcas la palabra de Dios, más puedes derrotar al enemigo. Te quiero recordar algo. El enemigo también conoce la palabra de Dios. ¿Cómo crees que él fue a atentar a Jesús cuando Jesús estaba en el desierto? ¿Cómo crees que él lo fue a atentar? ¿Enseñándole cosas? No, usó la palabra de Dios, torció la palabra. Entonces, tú no puedes ser el que no conozcas la palabra y estar siempre de víctima y cayendo bajo trampas del enemigo. Usa la palabra, conoce la palabra para que pelees, para que lees, para eso te enseño la palabra. Amén. Entonces, dice en Hebreos 4.12 Así es que es importante que tú conozcas la palabra de Dios y la uses para atacar al enemigo y que no caigas preso. Porque de que alguien te diga algo de la palabra y tú no sepas cómo defenderte, conoce tu palabra. Esa es tu espada. ¿Sabes? Algo que yo escuchaba de un hombre hace poco, él dice, hasta las montañas te enseñan la espada. Las montañas te dicen, lee la Biblia. Entonces, palabras, usa tu espada. Pelea, pelea por tu ciudad, pelea por tu nación. Esto está en las montañas de Juárez. Entonces, si tú la has visto, te está diciendo Dios, te está hablando claramente. Usa tu espada, lee la Biblia, protege tu ciudad. Y estamos haciendo aquí lo mismo en El Paso y en todas las naciones. Orar por la nación. Amén. Y por último, como dice aquí, velar y orar en el Espíritu. Amén. Te quiero compartir un testimonio antes de ver las peticiones. Tengo una hermana en la iglesia. Y esta hermana, su hija empezó a pasar problemas. Empezó a recibir ataques del enemigo, de depresión, de tristeza. El espíritu de la muerte andaba rondando. Entonces, ella se metió en un ayuno. Dijo, yo me voy a tener un ayuno y en oración. Pero ella conoce la armadura del Señor. Y un día el Señor le dice, a tu aposento, ve conmigo al lugar secreto, al aposento. Entonces, ella, ¿qué hizo? Se levantó, fue obediente y fue a orar. Dice que al orar, ella sentía un ataque espiritual. Y ella se puso a pelear por su hija y por ella misma. Y estaba reprendiendo. Pues, al mismo tiempo, el Señor le enseñó una visión. Que cuando ella estaba en guerra espiritual, ¿sabes qué estaba viendo ella? Ella veía las flechas que venían a su casa y caían al frente. Y todas las flechas que estaban llegando con su oración, se estaban desolviendo. No estaban llegando, se estaban cancelando. Y ella empezó a ver más, porque ella empezó a decir, no, la sangre de Cristo Jesús tiene poder. La sangre de Cristo Jesús cubre todo lo que es la calle. No solo mi casa, pero mis vecinos. Aquí toda la vecindad. De repente, vi una visión. Y venía una ola de agua. Dice que ella veía la ola, a ver en la noche. Pero cuando se enfocó en la visión, que ella va viendo, la agua venía con la sangre de Cristo Jesús. Era la agua que venía limpiando toda la calle. Entonces, ahí, ella con su armadura, usando las armas del Espíritu de Dios, no hubo nada que tocar a su hija ni su casa. Porque tú y yo tenemos el mismo poder para ganar batallas. Y esta mañana yo sé que nos han llegado, nos han llegado bastantes peticiones de niños para orar por ellos, de salvación para la familia de Daniel, de Jesse, sanidad. Y vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a orar porque yo creo, yo creo que Dios, Dios te armó esta mañana. Y no vamos a orar en posición de víctimas. Vamos a orar en posición de victoria con la armadura. Ponte la armadura, amén. Así es que únete conmigo y vamos a orar para derrotar todo lo que se ha levantado. Cuando yo venía en el camino, venía a aquel estudio y yo veía, yo veía que hay una bruja que está conectada. Y me estás viendo y me estás escuchando. Y has estado operando contra los cristianos, escondiéndote como una cristiana en las iglesias. Arrepiéntete, arrepiéntete, amén. Arrepiéntete porque Dios está dando una oportunidad para que tú veas el poder de Dios. Para que tú conozcas lo que Dios hace y que a los hijos de Dios no se tocan, amén. Así es que en el nombre de Jesús, Padre, tú eres bueno. A ti doy la honra y la gloria porque tú eres poderoso, porque tú venciste a Satanás en la cruz del Calvario. Y porque hoy armas a tu pueblo para que el pueblo de Dios sea libre. Para que no haya absolutamente ningún cristiano que no conozca su autoridad. Para que hoy en día se levante el remanente de Dios de los tiempos finales con su autoridad y con su identidad correcta con Cristo Jesús. Conociendo las armas que Dios nos ha dado para derrotar todas potestades, todo espíritu inmundo. Todo lo que se ha levantado contra nuestra ciudad, contra nuestra gente, contra nuestro pueblo, contra las iglesias. Que todo espíritu inmundo se corte, que cada hombre y mujer, hijo de Dios, se levante el día de hoy y entre a la iglesia. Y entre con ese poder y esa autoridad para poder vencer todas, todas, todas las flechas que el enemigo ha mandado. Todo lo que el enemigo ha mandado, todo se disuelve por la sangre de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo Jesús hace el pueblo de Dios hoy libre. Y yo siento fuertemente que cada petición, cada llamada que se hizo esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios está respondiendo. Dios está contestando en tu casa, ahí donde tú estás, en tu casa, en tu teléfono, en tu tableta. Cualquier artículo que estés usando para recibir esta palabra no es palabra mía, es palabra del Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, clama a mí. Así es que clama al Señor, clama al Señor para que Él te responda y te enseñe cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Así es que dile Señor, no Señor, yo te pido que el día de hoy me llenes de conocimiento. ¿Cómo puedo seguir ganando batallas? ¿Cómo puedo seguir siendo de bendición? Y solamente así seguiremos adelante. Señor, los cubro con la sangre de Cristo Jesús. Y cada petición que esta mañana se ha hecho es contestada por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así es que gracias por haberte conectado. El Señor me dio esta palabra para traértela porque estamos en tiempos donde tú tienes que conocer tu autoridad. Donde no puedes orar como víctima, siempre orando lo mismo. Tú tienes que orar de una posición de victoria porque Jesús ya te ha dado la victoria. Amén. Así es que te recuerdo, mi nombre es Mayra Vargas. Soy la pastora del Poder del Evangelio. Estamos aquí en El Paso, Texas. Y estamos enfrente de Hank's High School. Estamos enfocados en siempre traerte la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, para mí siempre la meta ha sido de que el Señor, lo que Él quiere traerle al pueblo, sea siempre la verdad. Por muy fuerte o dura que sea la palabra del Señor, que seamos vestidos con la autoridad que Dios nos ha dado. Así es que Dios te bendiga y que tengas un feliz año. Gracias.